Las 7 y 20 minutos de la tarde, ya se ha repuesto después de la merienda, después de recibir a los ciclistas almeriense. Ya está en el plató con nosotros Mónica. Hola Mónica de nuevo. Hola, no me ha dado tiempo a merendar. Ya, ya, ya. Oye, qué me gusta verte aquí en el plató, que lo sepas, tienes que venir más a menudo. A mí también me gusta mucho estar con vosotros. Bueno, ¿y cuál es el motivo de tu visita? Cuéntame. Pues el motivo de mi visita de hoy es hablaros un poco de música, porque mañana tenemos un conciertazo en Clasillas a partir de las 9, que no nos podemos perder. ¿Quién va a estar allí? Te preguntarás. ¿Quién va a estar? Te lo pregunto, te lo pregunto. ¿Quién va a estar, Mónica, mañana en Clasillas? Pues mañana en Clasillas vamos a tener la suerte de poder ver a la persona que hoy está aquí con nosotros, Álvaro Ruiz, cantautor sevillano y guitarrista del Canca. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Álvaro? De maravilla, de maravilla. Deseando llegar ya a esa bendita ciudad, a relajarme un poquito con la brisa mediterránea y a dar el concierto, por supuesto. Vienes hasta Almería a Clasillas, no es un sitio nuevo para ti, para presentar tu tercer disco en solitario que se llama La Llorería. La Llorería, exactamente. Es como una alegoría que hice un poco sobre 2020 y todos estos motivos para la pena que le regalamos a 2020. Que bendito sea, ya parece que han pasado muchos años desde entonces. Pero bueno, digamos que es como por si se nos olvidaba tener ese concepto, esas canciones ahí con esa idea guardada de 2020. Tú dices que no haces solamente flamenco, pero sí que llevas el flamenco un poco a todos los géneros. Y este es un disco con el que pretendes aunar un poco a los flamencos, a aquellos que les gusta el jazz. Cuéntanos por qué decides hacer un disco así. Bueno, yo lo que siempre he querido decirle al público es que la música es para aprovecharla en todas sus vertientes. A mí me gusta la música desde la más antigua hasta la más moderna, pasando por todos los tonos y colores posibles. Entonces, bueno, yo creo que el flamenco lo llevo dentro, porque yo he nacido y he crecido en Sevilla y el flamenco ha sido algo que me ha interesado desde bien pequeño a la hora de estudiarlo, de aprender nuevas coplas. Entonces creo que viene intrínseco dentro de mi música y de mis canciones. Ese acento andaluz y ese acento en las canciones, aunque pueda estar componiendo en algunos casos algo más relacionado con la bossa nova o incluso con el folk o con el swing o con otros géneros. También me gusta mucho experimentar con géneros latinoamericanos, concretamente de Colombia, de Argentina, de todos estos lugares. Me gusta aprender de todos esos géneros, de todos esos palos que llamaríamos aquí en Andalucía, pero siempre con mi acento y mi manera de expresar, que es de aquí, expresamente. Mañana vas a estar en Clasillas. Como decíamos, es un sitio muy acogedor, muy familiar. ¿Cómo va a ser ese concierto? Bueno, yo creo que ya es un poco como Alfredo por su casa. Voy a ir mañana al concierto de esta manera, porque ya sería como la tercera o cuarta vez que paso por allí por la Clasillas. Ya no nos hablamos de usted directamente. Ya nos conocemos, sabemos a qué hora es la prueba de sonido, dónde hay que montar las cosas, cómo va todo y siempre nos tratamos con cariño y respeto. Y eso es lo que hace que nos abramos las puertas mutuamente. Claro que sí. Además vas a estar acompañado muy bien por dos artistas locales, si no me equivoco, con Elena y Álvaro Guirado, ¿verdad? Con Víctor Guirado y Elena Carrilero. Van a ser dos artistas allí de la zona. No, hombre, si yo no nos llevamos bien. Dos artistas de la zona, dos cantautores de allí de Almería. Víctor, por ejemplo, ha estado últimamente ahí metido en el programa de la voz, creo recordar. Y como que ambos han dado muchísimos pasitos a lo largo de sus carreras, yo he tenido la suerte de conocerlos, bueno, de conocernos todos desde bien jóvenes, ¿no? Desde hace muchos, muchos años. Así que creo que una de las mejores cosas de estar de gira es siempre encontrarte con los amigos, ¿no? Y, por supuesto, hacer un toma y daca entre los artistas locales, ¿no? En este caso de Almería, que son amigos. Y, bueno, aprovechar para compartir un poco de la música de ambos. Oye, ¿y vas a venir con tiempo de poder disfrutar un poco de Almería o solamente vas a dar ese concierto? ¡Qué maravilla! Intentaré, intentaré disfrutar un poquito de vuestras tapas, que me encantan. Esperamos que sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Mañana no puede faltar nadie a esa cita, como decíamos. A partir de las nueve en Clasillas, no sé si tú quieres aprovechar para mandar un mensaje. Bueno, yo quiero mandar mucha salud y muchos besitos para todo el mundo. Y, por supuesto, dejaros un par de entradas para la casa de Alfredo. Para quien le apetezca mañana un conciertito, que no es flamenco, que no es jazz, que no es esto y no es lo otro, pero sí que tiene un poquito de todo. Un frito variado, como a mí me gusta decirle. Quien quiera comerse un frito variado musical, mañana tiene dos entradas allí. Pues ahí estaremos. Ha venido a decirse a las dos que no nos gustan los fritos, ¿sabes? No nos gustan los fritos, no nos gustan a buena etapa. Nada. Vale. Álvaro, muchas gracias. Muchísimas gracias. A vosotros, familia. Que vaya bien. Muchas gracias. Y buen viaje a Almería. Bueno, nos quedamos con un poquito de su música. Venga, vamos a escucharle. Luego voy contigo de nuevo, ¿vale? Nos quedamos con la música, para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. La música de Álvaro Ruiz, que estará mañana en Clasillas. Tú eres todo lo que está bien y un poco lo que está mal. Dejamos fuera el ego y los zapatos, enciendo un par de velas por los que no están. Y un vendaval de piel, besos y abrazos, inicia el carnaval. Como las aves se emigran hacia el norte y la marea tiende a subir y a bajar. Como dar cien conciertos en Dios sabe dónde y encontrar en los bolsillos las llaves de mi hogar. Tú eres todo lo que está bien en este lugar. Álvaro Ruiz, mañana en Clasillas, no lo perdáis, ¿vale? Además, viene con la etiqueta, además de ser guitarrista del canja, que ya de por sí es garantía de calidad y de éxito. Bueno, que, madre mía, cora, es las 7 y 26 minutos. Venga, vamos a meter ficha, pero ya. Querido Alberto Rebolledo, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Te gusta la música de Álvaro Ruiz? Por supuestísimo. La buena música siempre me gusta. Eso es cierto, eso es cierto. Bueno, ¿qué me cuentas? Muchísimas cosas, Alfredo. ¿Sí? Venimos cargadísimos. Bien, bien, bien. ¿Para tope? ¿Tú irás? ¿Por dónde empezamos? A ver, supongo que sabrás de qué vamos a hablar hoy. Claro, de juegos de mesa moderno. Del Festival de Córdoba, Alfredo. Del Festival de Córdoba, es verdad. Perdona, perdona. ¿Sabes qué pasa? Que hoy llevamos un día entre los panes, las bicicletas, la música de Álvaro... La semana pasada yo te contaba que este fin de semana, que ha sido largo, evidentemente, era el Festival Internacional de Córdoba, que es una fecha señalada para toda la industria. Recordemos que el año pasado te dieron un premio allí por esta sección del programa. Pero ya ese premio ya... Ya tiene otro dueño. Ya tiene otro dueño. Entonces, bueno, vamos a partir de la base de que hay que agradecer y reconocer el trabajazo, el curro y la dedicación que tiene la asociación Jugamos Todos... Totalmente. ...para organizar este pedazo de evento cada año. Totalmente. Que nadie piense que porque es un evento que lleva ya muchísimos años, esto va solo, no, porque cada año crece. O sea que enhorabuena por ese, ya te digo, por ese esfuerzo para hacer jugar a tanta gente en la Diputación de Córdoba, en el Palacio de la Merced, un sitio espectacular. Claro, ¿qué pasa? Que como cada vez lo hacen mejor, cada vez va más gente. Y ya el espacio se les queda pequeño, Alfredo, que se les queda pequeño. Fue en este lugar donde el año pasado tuvieron que montar algo cercano, una carpa... Sí, claro, porque de hecho este año, igual, en el exterior... Tengo una memoria. Claro, esos son varios patios. De hecho, le han dejado incluso ya la parte de arriba. La parte externa, que es una esplanada, un parque y tal, pues ahí ya también la están utilizando con mesas. Porque cada vez la afluencia de gente es mayor. Entonces, eso es maravilloso. Pero no solo eso. Pero eso ha crecido de que estuviste tú allí. Y de que hablamos de esta feria allí. Ni me acuerdo... Es que no me puedo ni acordar cuando fue la primera vez que yo fui al Festival de Córdoba. ¿2011, quizá? Uf, no lo sé, no lo sé. Me bailan ya la fecha. No llevaba yo toda gente por aquello entonces. Lo que sí también cabe destacar es que el Festival de Córdoba ya se está saliendo del Palacio de la Merced. Es decir, ya las actividades del festival pues están llegando a otras localizaciones de la ciudad. Y se están, como digo, esparciendo por Córdoba. En la Filmoteca Andalucía, allí en Córdoba, hicieron el viernes por la mañana, creo, una especie de carrusel de cortos y de documentales sobre el juego de mesa. Y cabe destacar que pusieron un documental sobre la vida de Alex Randolph, del que ya hemos hablado aquí varias veces. El padre del juego de mesa moderno. Efectivamente. Porque este año es su centenario. Entonces, pues bueno, en la página web de la asociación Jugamos Todos le podéis echar un... Yo pensaba que me ibas a decir que habían proyectado un trocito de nuestro programa. No. Que yo sepa no. A lo mejor también, ¿eh? Ojo, quién sabe. Hubiera sido la guinda. Hubiera sido maravilloso. Pero no solo eso, sino que también en el auditorio municipal de allí de Córdoba, que está... En el Maestro Padilla de Córdoba. De Córdoba, que está allí al lado, pues bueno, también lo han podido utilizar para hacer dos eventos, que hay dos editoriales que suelen hacer, que son el The Beer Show, de la editorial The Beer, y el Trangistor, de la editorial Trangis, que son unos shows muy divertidos, pues bueno, donde interacto mucho con el público, sorteos, presentaciones de juegos, etcétera. Entonces, bueno, insisto que el evento, pues ya ha contado con prácticamente, te diría que todas las editoriales del Panorama Nacional, de un modo u otro, han tenido rol, que es algo que no solemos tocar aquí, pero que ya hablaremos. En fin, en definitiva, que ha ido creciendo mucho. Incluso, fíjate, yo no he podido ir, lo sabes, he estado sufriendo aquí desde la distancia, pero he visto muchas cosas. Incluso hay un juego que lo he podido ver y que se ha presentado allí, que es el juego Barrio. No sé si tenemos por ahí alguna imagen. Barrio. Barrio. Que yo ya lo había visto por redes y me quedé un poquito enamorado, bastante, por el arte que tiene. De la editorial Cacahuete Games. Se ha presentado allí. ¿Veis editoriales nuevas? Cacahuete Games, nunca habíamos hablado de ello. Cacahuete Games. Cacahuete Games. Ya hablaremos de este juego porque tengo muchas ganas de poder traerlo aquí, de poder enseñarlo. Se ha presentado, ya te digo, en el festival. Y como yo, pues pobrecito mío, no he podido ir, pues claro, pues es lo que tiene. Pero lo probaré, porque me llama mucho la atención. Bueno, pues el festival de Córdoba que crece, por ahora, sin rivalidad, pero ojo que está ahí el Serendipia School, que ya verás de aquí a unos años. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Somos... Hay hermandad. Hay hermandad. Pero también tú sabes, Alfredo, que en el festival de Córdoba se dan premios. Claro. Vamos a ello, ¿no? Claro. Porque se dan muchos premios. Muchos premios. Cuando se dicen que se dan muchos premios, ¿qué me vas a contar todos? Muchos premios. Sí. Pero rápido. Ah, vale, vale, vale. Rápido. Vale. Vale. Ya vemos. No sé. Juego del año. Juego del año. Scout. 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 De Scout. De Scout. Scout. Es el juego del año en España. Ahí lo tenemos. Pero te voy a contar una cosa. Sí. No lo he probado. Bueno. Con lo cual, os puedo decir, Scout, juego del año. Sí. Y es que no lo he jugado. Bueno, pasa nada, pasa nada. Tiene tiempo, tiene tiempo. Dramático. A que termine la temporada tendrá que jugar, claro. Siendo el juego del año en España. Pero vamos más allá. Juego de autoría española. Sí. Aquí lo tenemos. Además de una editorial que a mí me gusta mucho. Sí. ¿Vale? Que era el Air Mail. Que es un juego de la editorial Ludonova. Una editorial de etiqueta negra, ¿eh? No solemos hablar mucho de Ludonova porque es una editorial que no suele publicar mucho, o sea, mucho en volumen, pero todo lo que publican... Canela fina. Es canela en rama. ¿Qué diría el canca? Canela en rama. Y otro premio más. El juego infantil Malacitano. Sí, señor. Que sirva ya como primera recomendación porque ya es un juego que a nuestro público pues sí que le puede interesar. Es un público objetivo. Que es Toco Island. ¿Cómo se llama? Toco Island. ¿Toco Island? De la editorial Ludonova. Es un juego cooperativo donde, bueno, tenemos que conseguir una serie de tesoros, y antes de que nuestras herramientas se nos vayan estropeando. Entonces, siendo ya un juego infantil, pues sirva esto como primera recomendación. Así que enhorabuena, uno, a la organización del evento, del premio, y a la editorial Ludilo. Pero es que te dan más premios. ¿Más? Más. A la fotografía lúdica. ¿Fotografía lúdica? Fotografía lúdica. Y esto es chulísimo porque aquí ya sí que animo a la gente a que entre en la página web y vean todas las fotos porque la verdad es que son una pasada. Entonces ha habido una foto muy, por ejemplo, graciosa, que ha sido la ganadora. Ahí las tenemos. Este es el twister. Este es el twister jugando con el hámster. Y ya está muy graciosa. Hay fotos chulísimas. Aquí es durísimo elegir muchas veces la ganadora. Y como tú has dicho antes, ¿te acuerdas que el año pasado un reconocimiento? Pues bueno, ese reconocimiento este año, el premio de prensa, se lo ha llevado el podcast del periodista Miguel Burque. Sí. Supongo que mucha gente lo conocerá. Es bastante famoso. Tiene un programa en La Sexta, Radio Gaga, con Quique Peinado. Sí, sí, sí. Y bueno, pues igual, por hacer varias, a dedicar varios programas al tema de juego de mesa y llevar el tema del juego, escultura por bandera. Qué bien. Así que este reconocimiento ha sido para ellos. Pues enhorabuena de premiados a premiado, ¿no? Bueno, yo ya he expremiado. Pero eso se lleva siempre. Se lleva siempre. Se lleva siempre, pero nunca. Y recomendamos juegos. Sí, por favor. Es que tengo una visita ahora que me estás esperando. Te va a gustar, además. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué me has traído? Pues mira, ahí tenemos... Esto parece ya el escaparate de... Sí, sí, sí. Va creciendo, ¿eh? De alguna tienda. Tenemos Dodo. 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 Es el ganador del juego infantil malacitano del año pasado. Correcto. Es un juego cooperativo divertidísimo donde tenemos que construir una torre y es cooperativo y tenemos que ir construyendo la rampa antes de que el huevo caiga. Es una bola que no sé en qué leches está hecha esa bola porque se va moviendo sola. ¿Tú la dejas? Te voy a pasar un vídeo para el próximo día. Sí. Y sola va bajando, pum, 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 pum. Vamos a ver. Lo que pasa es que montarlo es un poco jaleo. Pero es de verdad que es muy divertido. Es un contracorriente antes de que la bola, que es el huevo del Dodo... Aquí está la bola. ...pues caiga. Entonces, de verdad que es muy divertido. Oye, huella nuevo, ¿eh? Tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo. Y es, bueno, pues una recomendación absolutísima. De hecho, intenta hacerla rodar. Es una rueda, ¿es verdad? Entonces, luego te voy a pasar un vídeo donde vas a ver cómo sola va cayendo. Va cayendo sola. No sé cómo está hecha. De hecho, le preguntaré a la gente de Debir, oye, ¿esto qué tiene por dentro? ¿Esto de qué está hecho? Es muy gracioso. De verdad, recomendación absolutísima. Segunda recomendación. Esa cajita marrón. Espera, no me das tiempo, no me das tiempo. Si te he dicho que corras, claro. Claro, me has dicho corre. Claro, claro, claro. No me posaron. Normal, normal, espera. Que guardes las cosas bien. Después pasa lo que pasa. La siguiente recomendación es un juego del oeste. ¿Qué tiene que ver un juego del oeste? ¿Qué tiene que ver, Alberto, un juego del oeste? Claro. Este. Este es el del oeste. Ese es el del oeste. Este. Además, aquí en Almería... Sí. Tierra de Western. Tierra de Western. Ese es el Bang. Es verdad que esa edición es el décimo aniversario. Porque vi en redes sociales que el programa Alfredo por su casa estuvo en el festival de cine western. Sí, sí, sí. Lo vi en redes sociales. Con lo cual, espero que no haya nadie en la audiencia tan sinvergüenza como para no seguiros en redes sociales. No, todo el mundo no se... Uy, que son balas. De verdad. Así que espero que todo el mundo, ahora mismo ya, estéis viendo esto en directo, en la tele o en YouTube, donde sea, iros a Instagram, iros a redes sociales y seguirlos. No, pero ahora no, ahora no. O sea, después. Después, después. Y ahora la vamos a espantar. Y bueno, Bang es un juego del oeste. Es un juego muy mítico, tiene un montón de expansiones. Y es un juego de cartas del oeste, ¿no? Donde hay roles ocultos. Uno es el sheriff, otro es el forajido, otro es el renegado. Y bueno, pues a base de cartas, pues te disparo, te ataco, me defiendo, bandidos, indios, tal. Es un juego de cartas muy sencillo de jugar. Y muy adictivo. Entonces, es verdad que ya hay, es una franquicia enorme, hay un band de dados, hay, bueno, ha crecido mucho. Y a mí la verdad es que me encanta. Y no dejan de sacar expansiones. Es un juego que tiene muchas expansiones, es un juego que vende, y es un juego que tiene muchísimo éxito. E insisto, puede jugar cualquier persona. No es un juego difícil. Es un juego, además, muy chulo para cuando tienes un grupito más o menos grande, de 5, 6, 7 personas. Va maravillosamente bien. Bien, esa es, insisto, la caja décimo aniversario. Es una edición un poquito especial. Sí. Y antes, y ya me voy rápido con esto, recuerdo, ya llevamos varias semanas hablando... ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? No paro de fastidiar a Jorge. Story Island, que es un juego que ya llevamos varias... ¿Llevas comisión con Story Island? No, no, pero creo que voy a pedirla, eh. Voy a pedirla. Story Island está en campaña de Verkami, termina ya la semana que viene. Vale. Así que ya es el último tirón. Ya sí que sí. Animaros a echarle un ojo. Un juego narrativo sobre la... La tradición ibicenca. Así que Story Island, en Verkami, meteros, echarle un ojo, porque este tipo de proyectos que, como digo, llevan por bandera el juego escultura, hay que apoyarlo. Albertico, muchas gracias. Uf, estoy cansado, eh. Uf, y no sé por qué, porque tampoco ha hecho las cosas. Nos vemos la semana que viene. Por cierto, repágate para el fin de semana que lo pasamos juntos. Sí, sí, sí. ¿Vas a dormir conmigo? No, 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 no. Te espero. Bien. Venimos después de publicidad. Hasta ahora. No, 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 no. Gracias.